Y también vamos a abordar un tema de interés general para todos los salvadoreños, estamos hablando específicamente del tema de la seguridad. ¿Cuál ha sido el resultado de estos primeros seis meses de la gestión de Nayib Bukele? ¿Y cuál es la diferencia entre los planes de seguridad impulsados por las pasadas administraciones? Veamos más sobre este tema en los hechos como son. En materia de seguridad hemos hablado durante años de despliegues de la Fuerza Armada. Y esto no es algo nuevo. Viene desde el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol. También de medidas como la mano dura, supermano dura, trego entre pandillas y el plan El Salvador Seguro. Veinte años de historia resumidas en cuatro personas. Cuatro expresidentes, Francisco Flores y Elías Antonio Saca, le apostaron a medidas de represión. Mauricio Funes decidió promover un cese a la violencia entre grupos criminales. Y el gobierno de Sánchez Serén combinó el uso de la fuerza militar con programas de reinserción y prevención. Todos lo intentaron a su manera, pero sin lograr los resultados obtenidos por el actual gobierno de Nayib Bukele. ¿Cuál fue la clave? Hablar de seguridad ha sido un tema de debate. ¿Funcionan o no los planes? Realmente se están desarticulando los grupos delincuenciales. ¿Cómo erradicar la violencia en un país donde el conflicto interno parece no acabar desde la década de los setentas? Solo durante el último gobierno de Salvador Sánchez Serén, más de 23 mil salvadoreños fueron víctimas de la violencia. Aunque su política de seguridad no fue del todo represiva, esa es la cifra más alta que se ha reportado en el país durante los últimos cuatro gobiernos. El conflicto interno dejó al menos 75 mil víctimas entre muertos y desaparecidos. En los últimos 20 años, estadísticas indican que más de 71 mil con nacionales perdieron la vida. Y al hablar de los desaparecidos, hágase una idea. Pensando en que el año pasado se reportaron al menos 3 mil 500 y en 2017 fueron al menos 3 mil 440 reportes de desapariciones. Solo ahí ya se habrían superado las víctimas de la violencia durante el conflicto armado. Ahí entendemos por qué, aunque los cuerpos de seguridad intentan negarlo, en las calles siempre se susurró que la guerra nunca acabó en realidad. El plan control territorial comenzó 13 días después de la toma de posesión de Nayib Bukele. Es común escuchar a los salvadoreños hablar, por ejemplo, sobre la libertad de circulación en otros países, añorando transitar cualquier calle de El Salvador sin bajar santos o sin rezar padres nuestros. Durante las últimas décadas, bajarse en una parada de bus equivocada era casi una sentencia de muerte. Los municipios fueron catalogados por la misma población como de alta incidencia delincuencial. Soy a Pango, Mexicanos, Ayutuxtepeque, San Martín y a Popa es solo algunos. Y eso solo hablando de la capital. Pero parecería que 50 años de historia violenta están quedando atrás. En números, junio cerró con un promedio de 7.7 asesinatos diarios, 231 homicidios durante todo el mes. La cifra más alta del actual gobierno. Julio finalizó con 5 muertes dolosas diarias. Es decir, 154 homicidios. El siguiente mes, agosto, cerró con 4.2 homicidios, reportando 131 asesinatos. Y septiembre finalizó con un promedio de 4.8, es decir, 143 hechos de sangre. Octubre fue un mes especial. Pasó a la historia con 112 homicidios. Llegó a un promedio de 3.6 asesinatos al día. El mes menos violento desde la firma de los acuerdos de paz. En noviembre se esperaba que la cifra disminuyera. Sin embargo, subió a 4.4 como promedio de asesinatos diarios. Desde el mandato del expresidente difunto, Francisco Flores, la seguridad ha sido una de las principales ofertas en campaña. Pero las medidas no tuvieron el éxito que probablemente esperaban. Al contrario, agravaron el problema. Lo profundizaron y enseñaron a los grupos criminales sobre política y organización. Las cárceles se convirtieron en su punto de reunión, en su cuartel de entreno, desde donde los líderes pandilleriles enviaban órdenes. En sus celdas tenían facilidades, celulares, televisores, visitas íntimas sin restricción e incluso fiestas. Poco a poco se fue cerrando el campo de movimiento, pero adiestrados, buscaron formas de continuar ejerciendo poder. En los últimos meses, se incautó en varias requisas más de 2.000 huilas, mensajes cifrados con órdenes específicas hacia el exterior. En las comunidades, el gobierno le apuesta a la prevención a través del Plan del Control Territorial. Zonas marginales tienen una esperanza de ver el desarrollo local, explotar la creatividad y hacer gala del talento de sus jóvenes. La apuesta es que por medio de estas iniciativas, la juventud no verá en las pandillas un medio de sobrevivencia. Se han reforzado los equipos utilizados por la Fuerza Armada y la PNC para que las autoridades tengan mejor capacidad de acción. Las extorsiones continúan siendo un reto. Miles de salvadoreños sufren este flagelo. En la historia reciente de El Salvador, no se respiraba el clima de seguridad que ahora se vive en muchas comunidades, incluso cuando las pandillas decidieron firmar un compromiso de cese al fuego. Sería aventurarse a hablar con base a los primeros seis meses de mandato del actual presidente, los resultados que se podrían tener en los próximos cuatro años y medio. Pero en la historia ya se describieron los primeros seis meses de una tranquilidad que no se vivía desde hace medio siglo. Durante el último quinquenio se han destinado al menos 2.190 millones de dólares a tareas de seguridad. En el año 2015 fueron 242 millones, en 2016 se utilizaron 442.3 millones de dólares, 443 se utilizarían en 2017 y en 2018 se aprobaron 416 millones que en su mayoría fueron destinados a labores policiales, penitenciales y de prevención. Para el próximo año, para 2020, se invertirán al menos 447 millones de dólares, pero todo esto incluido en los presupuestos generales de la nación. Es de recordar que desde 2015, 48 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una propuesta de aporte especial a las telecomunicaciones. A la fecha, más de 250 millones de dólares se han recaudado y aunque se pretendía que la medida se hería temporal, se continúa efectuando el pago del 5% como impuesto. Y estos son los hechos que usted...